hola hoy quiero mostrarles cómo pueden maquillar su nariz que se vea un poco más fina como pueden ver yo no tengo la nariz fina y así se ve normal o sea bolita y bueno hoy le voy a mostrar cómo me la maquilla que se ve más fina y para eso necesito dos cosas herramientas mi producto de click que es para hacer la cultura no sé si se dice en español y estos ninguno puede ser duda como pueden ver aquí es un medio 885 y el highlight y por dentro así el highlight está hay la isla y el marrón oscuro para hacer el conseguir y mi pincel que usó 2 en 1 muy práctico bueno vamos allá contar yo un to el pincelcito así este es que uso para hacerme la la línea de la nariz ya va cogiendo forma mi nariz no lo bueno de esto es que ven el resultado inmediatamente como pueden ver aquí que inmediatamente ven que mi nariz ha cogido forma y ya no se ve tan chata como hace un rato subando 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 bien hasta aquí arriba para que la nariz coja la forma que debe tener ahí ven que mi nariz se ve larga de fina pero se ve inmensamente larga por eso deben cortarle aquí también se van tardar a la punta de la nariz y regarlo bien eso es lo más importante más si tienen la nariz porque hay personas que tienen la nariz larga pero muy de aquí para eso tienen que hacer lo mismo entonces nada ahí va mi nariz y ahora con él hay la esa yo me lo paso aquí arriba para que la nariz coja un poquito más de forma es súper fácil y como ya he dicho ven resultados inmediatamente y se ahorran el dinero que iban a gastar en una cirugía plástica aquí estoy espero que les haya gustado y que puedan que me hayan entendido bien y que lo puedan saber es usar y agregar bien bueno gracias chao